Hola amigos, es Carlos Orguela y bueno, gracias por estar conmigo estos días en que estamos trabajando este desafío en el cual vamos a encontrar cuál es la estrategia, cuáles son los pasos que tenemos que trabajar para poder lograr nuestras metas, para poder lograr nuestros propósitos. Hoy es día 3 y en el día 3 vamos a hablar específicamente acerca de cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar. El plan de acción, todo el tiempo hemos venido trabajando cuáles son las cosas que debemos hacer para lograrlo. Hoy quiero que seamos muy honestos con nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe exactamente qué es lo que le falta. Cada uno de nosotros sabe exactamente en qué está fallando. Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus puntos débiles. Y cada uno de nosotros sabe que lo ha intentado alguna vez pero no lo ha logrado. Cada uno de nosotros pensamos en nuestra formación, en nuestra educación, en nuestra disciplina y sobre todo esta parte de la disciplina es clave en este momento. Cada uno de nosotros sabe que hay cosas que debería estar haciendo que no ha estado haciendo. Y lo que quiere decir el punto número 3, define tu estrategia, es establecer y poner por escrito esos hábitos, esa disciplina que deberíamos haber tenido para lograr nuestras metas antes que no hemos logrado hasta ahora. Así que el reto de hoy es un reto de sinceridad, es un reto de honestidad, es un reto de que nosotros podamos de verdad enfrentarnos a nosotros mismos, poner un papel y escribir cuáles son esos hábitos, cuál es esa disciplina, cuáles son esas tareas o esos sencillos acciones que nos llevarían a tener el éxito que no lo hemos hecho. Sin importar las razones, no vamos a juzgar, no vamos a justificar. Pero si mi hábito es que no me estoy levantando temprano, escríbelo. Si mi hábito es que estoy comiendo demasiados dulces, escríbelo. Si mi hábito es que no estoy siendo persistente en la segunda o tercera llamada con mis clientes, escríbelo. Cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a uno mismo y escribir y anotar por qué o cuáles son esas razones por las cuales tú no has logrado tus metas. Cada uno de nosotros ha leído muchísimo, ya ha estudiado muchísimo, ya ha visto muchos programas en donde hemos visto y hablado de cuáles son las estrategias para lograr el éxito. Ayer hablamos, antier hablamos de que tenemos que definirlas. Ayer dijimos, divídela en pasos pequeños para que los puedas hacer. Hoy, el paso número tres es que seamos muy honestos y podamos hacer una lista de esas actitudes, de esos hábitos que deberíamos tener que todavía no los tenemos. Por alguna u otra razón, no se justifiquen, no se excusen. Solamente hagan esa lista de hábitos que ustedes deberían tener. Hagan esa lista de actividades diarias, de disciplina que ustedes deberían tener. Y vamos a encontrar la manera de lograrlo, de hacerlo. Como les digo, cada uno de nosotros ya ha pasado por esto. Esto no es nuevo. El hecho de ponernos metas, de no lograrlos, de tener sueños, de no lograrlos, de tener deseos, ambiciones, pero darnos contra el mundo. Darnos en el pecho cada vez que decimos, yo hubiera podido hacer esto. Yo hubiera podido haber logrado. Y bueno, yo tengo una frase que me encanta que dice, que lo hubieras para los tontos. Con el hubiera ya no hay nada que hacer. Y lo pasado ya pasó. Ya no podemos culparnos, ya no podemos justificarnos, ni podemos echarle la culpa a otras personas. Fuimos nosotros, tenemos que asumir la responsabilidad. Hoy quiero pedirles que hagamos esa lista, esos hábitos, esos puntos, porque vamos a tenerlos en cuenta. Y una vez que nosotros seamos honestos, los pongamos en un papel, definamos qué es lo que nos falta, entonces vamos a tener más claridad de las cosas que debemos hacer para lograrlo. Amigos, punto número tres, es honestidad con nosotros mismos. Define tu estrategia, escribe, pon por escrito esos hábitos, esa disciplina que no has tenido hasta este momento, y haz una lista, pon una lista de esas cosas que deberías haber hecho. Y mañana vamos a trabajar una clave que nos va a permitir acabar con toda esta, le decimos, procrastinación, dejar todo para lo último, postergar, dejar todo para después. Entonces, mañana vamos a encontrar una estrategia que nos va a permitir poco a poco vencer estas actitudes que nos han, bueno, llevado hasta el momento donde no queremos estar. Vamos a estar en, vamos a encontrar la manera de poder lograr nuestras metas y lograr nuestros propósitos. Así que nos vemos mañana para que podamos compartir, para que podamos hablar un poco acerca de cómo lograr estas estrategias de éxito. Amigos, punto número tres, seamos sinceros con nosotros mismos. Mañana nos vemos con la siguiente estrategia para poder lograr nuestras metas y nuestros propósitos en este año. Chao, un abrazo, cuídense mucho.